El entrenamiento enfocado en el miembro superior, específicamente en pectoral, hombros y parte de la espalda, permite tener una mejor tonicidad y un mejor establecimiento en la zona cervical y en la parte de brazal. Soy Jonathan Méndez y estamos en Functional Health. Realizaremos un movimiento frontal con la parte de los hombros con brazos estirados para fortalecer el miembro anterior de la parte del hombro. Esta lo realizaremos con un disco, el cual lo mantenemos hacia enfrente un segundo y regresaremos suave el movimiento en ejercicio excéntrico. El disco que tiene que quedar paralelo al suelo para poder hacer el movimiento completo. Tomamos un disco que genere un poco de resistencia, subimos, mantengo y regresamos. Subo, mantengo paralelo al suelo el disco y regresamos por el frente. Subimos, mantengo y regresamos por el frente. Hay que conservar la parte de la postura completamente correcta en la zona de la espalda sin hacer arqueo de la columna para evitar lesiones. Realizaremos ahora un remo frontal a la altura de la barbilla donde trabajaremos la parte del trapecio y el hombro frontal. En esta ocasión trabajaremos con un soporte por enfrente, llevamos la parte de la espalda recta vista hacia enfrente y el remo lo realizaremos paralelo a nuestro cuerpo, hacia arriba, a la altura de la barbilla y regresamos. El codo lo mantenemos hacia arriba para mantener una contracción y regresamos hacia enfrente. Nuestro cuerpo queda un poco inclinado atrás para no intervenir la parte del movimiento. Realizaremos ahora un remo sentado en máquina con polea, pero ahora con agarre supino. El agarre va a ser un poquito más amplio. Los dedos van a ir hacia arriba en posición supina, jalamos a la altura de la cintura, a la altura del ombligo, mantenemos un segundo y regresamos por enfrente. Tratamos de contraer la parte de la espalda del dorsal ancho y también contraer un poco de resistencia en la zona del bíceps y este hombro anterior. El siguiente, a la anchura de los hombros, coloco mis piernas hacia la anchura de los hombros, semi flexionado, la espalda queda completamente recta, jalamos, respiro, suelto aire, respiro, suelto aire. Mantengo la espalda completamente recta, que mis hombros se vayan un poco hacia adelante, contracción hacia atrás, saco el pecho y regresamos al frente. Trato de evitar el movimiento de espalda, que eso me puede generar una molestia en la zona de lumbares. Realizaremos ahora una extensión de brazos, llegando desde la altura de los ojos hasta la parte de las rodillas, permitiéndonos hacer un jalón hacia abajo y contraer un poco más la parte del dorsal ancho. También regresamos en posición excéntrica, fortaleciendo la parte del hombro anterior y también el dorsal superior. Empezamos por el frente, sigue flexionado a la parte de las rodillas, la espalda queda completamente recta, jalamos a la parte de las rodillas, regreso suave, contraemos dorsal y hombro, contracción abajo, aprieto, regresamos suave, agotó a los ojos y regresamos nuevamente hacia abajo, manteniendo la parte de la postura recta. Trato de no bajar la cabeza para no lastimar la parte cervical. Realizaremos una elevación frontal con la parte de las mancuernas, donde realizaremos con un agarre supino, los codos semiflexionados, la espalda completamente recta y erguida un poquito hacia adelante. Hacemos una contracción frontal al alto de los ojos, regresamos, suave, al lado de la cadera, subimos, regresamos suave al lado de la cadera, espalda recta, subimos nuevamente y regresamos suave a la altura de la cadera. Hacemos un movimiento trabajando para el hombro anterior, la parte del pectoral superior y realizando un poquito de movimiento excéntrico en la zona del tríceps. Este tipo de entrenamiento lo puedes realizar de dos a tres veces por semana enfocándote directamente en miembros superiores, obviamente cambiando la parte de la rutina para que tu cuerpo no se acostumbre, que es una zona metodológica específica para darle seguimiento y tener mejor resultado en estas situaciones. Soy Jonathan Méndez y estamos en Function Health, centro de entrenamiento y terapia física. ¡Gracias!